Ay, ay, como duele, si no te tengo junto a mi Ay, ay, como duele, mi cama es fría sin tu amor Ay, ay, como duele, si no te tengo junto a mi Ay, ay, como duele, si no te tengo junto a mi Y 748-107-0985 Somos rápidos, seguros y confiables En un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche Mandaditos Nanacamilpa Rulo Tattoo Rulo Tattoo, arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad el humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo Plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y qué mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo 100% profesional Y totalmente nuevo Instalaciones 100% sanitizadas Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos al 748-100-2900 Y 748-766-1546 Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos Porque no importa cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente ¡Feliz Navidad! ¡Éxtasis Radio! ¡Completamente navideña! ¡Feliz Año Nuevo 2021! ¡Feliz Navidad! Jeff Marnon En Éxtasis Radio Y bueno amigos Gracias por dejarme entrar en sus hogares Con la mejor estación Éxtasis Radio Proyecto 2035 De la Rumbera de Ohio Y que siga el sabor Para bailar y gozar De cada uno de los temas Que te presentamos A continuación son Cumbia Sound Desde Argentina Para el Mundo Inocente La Nueva Orquesta Sonidera Subetán y Bocho Y Radio Cumbia Manny Pacquiao Un saludo para la familia Maldonado Zacatelco Que la están pasando Y acompañando De unos licores muy alegres A la familia Éxtasis Radio Y al señor Néstor Juárez Que nos está sintonizando Desde Atlanta, Georgia Volvemos Inocente 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 Maracol, país, cumbia, chau Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco, no te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco, no te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más Con el tiempo, las heridas se pudieron curar Y ahora dime, qué se siente Hoy verás lo que voy a llorar De penurias e ilusiones Yo me voy a alimentar Es por eso que hoy despierto Yo me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Lo siento ¡Feliz Navidad! La nueva orquesta sonrera ¡Feliz Navidad! La nueva orquesta sonrera La nueva orquesta sonrera En la que tú volverás, seré más fuerte Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Lo siento por qué no puedo amarte ni quererte Sonrera Padre mi nena, vámonos al baile, sube por mi carro, vamos a topir Porque ya la banda nos está esperando, no te tardes tanto, ya me quiero ir Nueva Orquesta, donde están? No te tardes tanto, ya me quiero ir No te tardes tanto, ya me quiero ir Mi nena, vámonos al baile, sube por mi carro, vamos a topir Porque ya la banda nos está esperando, no te tardes tanto, ya me quiero ir 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 Radio Cumbia